Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que se entre un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquitarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que se entre un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Ella quiere un, ah, un Ella quiere un, ah, un Ella quiere un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Se hace la loca y por dentro está que se muere Ella quiere acción, con pasión lo prefiere Dime mamacita si disfruta De cualquier manera que a mí me gusta Ñan, mordisco grueso pa'l pan Te beso en el cuello y vuelas como Superman embalao Está sudando y no hemos que empezado Dime lo que quiere que nos vamos pa' otro lado Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Nosotros somos los del momento Da, 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 da Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca Venga conmigo, quiero ver la que se luzca Moviéndose de una manera sensual Como si me estás haciendo chiqui, chiqui, bam, bam Vamos, mamita, muevelo como tú quieras Que no me importa si te vuelves una fiera Lo que más quiero es que tú me hagas sentir Que esta noche yo soy tuyo hasta hacerme derretir Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que siente un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Te miro, te voy a chupar como vampiro Siento tu suspiro que me llega como un tiro Y me mata, mi alborota, me remata Súbete a mi tren que en la noche está barata Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Ella quiere más, yo te doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la canzuda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que siente un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Estás escuchando a Pecumi Ella quiere un, ah, un Gracias por ver el video.